Quien no ha dado nunca un solo paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás Quien no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar Quien va a declararse libre de pecar De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer ayudar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto Salvado por la lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Esperando ver llegar tiempos mejores Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Feliz Tengo derecho a ser 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 feliz